Buenos días, soy Sofri Santa Moso, quiero pedirles a las autoridades que me escuchan, que me lleguen a ver en este video, que me ayuden a tener una respuesta sobre el asesinato de mis hijos, Olga Karen, Eric Alvarado Moso. Llevamos ocho días de esto que pasó y la verdad no tenemos una sola respuesta, un solo culpable y no se me hace justo ya que mis hijos no le hacían daño a nadie. Mi hija entraba quinto semestre ahí en Vallejo, tenía muchos sueños, mi niño de solo 12 años tenía la ilusión de entrar a la secundaria y estudiar robótica. Tenía muchos sueños con su madre, ya que soy la única persona que los ha mantenido, los estuvo educando de la mejor manera y no se me hace justo que haya personas tan crueles y les haya quitado la vida en la propia casa. No sé a qué se deba, qué personas con ese corazón tan negro pudieron lastimar a dos niños que no le hacían mal a nadie, que no serán personas que anduvieran en la calle vagando, eran personas que tenían sueños para bien de este país y pido a todas las autoridades que me vean y exijo una respuesta, que los culpables caigan y paguen lo que merecen pagar, porque no es justo. Se han llevado mi alma, mi vida con mis dos hijos. Me quitaron todo lo que tenía, me han dejado vacía, pero no pierdo las esperanzas de saber quiénes fueron y por qué lo hicieron. ¿Cuándo fue? Esto sucedió el 4 de agosto en el día. No sabemos exactamente a qué hora, pero fue en la mañana de las 10, 11, 12 del día pudo haber sido. La verdad es increíble que nadie haya escuchado nada, nadie sepa nada o nadie se atreva a apiadarse de lo que estoy sintiendo. ¿Qué te dice la procuraduría? Pues solamente que están investigando, que siguen investigando y no hay una sola respuesta a esto. Estoy desesperada. Quiero que me ayuden. La verdad, me siento tan vacía. Mis hijos no merecían esto. Nuestra solidaridad vecina y exigimos a la Procuraduría de Justicia del Estado de México dar con los responsables. Toda nuestra solidaridad y apoyo y no es tan solos. Vamos a exigir justicia en este caso. Gracias por tu mensaje y ojalá que las autoridades actúen de manera inmediata. ¿Algo que quieras agregar? Pues quiero a los asesinos de mis hijos. Quiero verlos. Quiero saber por qué lo hicieron. Fueron muy crueles con ellos. Ojalá y tenga esa oportunidad. Y paguen por esto que acaban de hacer.